El programa nacional Nuestro Lugar es un programa destinado a adolescentes de 14 a 18 años y la propuesta, la política destinada a estos adolescentes está en relación a que los chicos puedan presentar proyectos que sean de su interés. Acá el programa no está orientado a la necesidad, sino al interés, al deseo, a lo que los chicos quieren hacer. Básicamente los chicos tienen que presentar un proyecto muy simple, con cualquier actividad deportiva, cine, puede ser recreación, deporte, bueno. Presentar el proyecto tiene que ser un grupo de 15 como mínimo, excepto en localidades más pequeñas de menos de 2.000 habitantes, que pueden ser 10 también el mínimo, y concursan en todo el país por un premio de 20.000 o 30.000 pesos. Bien, ¿qué implica la participación del concurso? ¿Cuáles son las condiciones y los requisitos? Las condiciones es que se junten, que quieran hacer algo, que tienen que estar acompañados de un referente adulto y también tiene que haber alguna organización que avale al referente adulto. ¿Esto qué implica? ¿Quiénes son las organizaciones autorizadas o que están incluidas? Las organizaciones tienen que ser organizaciones que puedan avalar este referente adulto, que puedan decir que este referente adulto trabaja con los adolescentes desde hace un tiempo, que tiene una experiencia. Estamos hablando de clubes deportivos, iglesias, por ejemplo. Sí, no necesita tener personalidad jurídica, por ejemplo, la organización que avala. Pueden ser clubes, centros comunitarios, espacios donde los chicos se encuentran, donde trabajan, sin problemas. Las escuelas de deportes, por ejemplo, también. Las escuelas también, sí, claro, claro. Bueno, ¿dónde se tienen que presentar? ¿Dónde se puede adquirir más información? La convocatoria es desde abril hasta el 30 de junio, la recepción de los proyectos acá en el Bolsón. Hay un compañero de la Secretaría que trabaja aquí, que es Esteban, y recepciona o en el CDR de Bariloche o con Esteban de acá de Bolsón. ¿Viene ahí alguna página en Internet? Sabemos que los chicos son muy afectos a buscar cosas en Internet, por ejemplo. Sí, 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 en la página del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la guía de trámites, se puede acceder a las bases, a los formularios, y a la guía para formular el proyecto. Bueno, ¿hasta qué montos, por ejemplo, se pueden avalar los proyectos? Los premios, digamos, el concurso otorga entre 20 y 30 mil pesos. Por grupo. Por grupo, por proyecto, exactamente. Esteban, ¿dónde se pueden acercar los chicos? Bien, se pueden acercar a la oficina de personal del municipio de acá del Bolsón, y lo pueden hacer de 9 a 12, cualquier día de la semana. También estamos convocando este encuentro junto al Consejo Local para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Así que, la verdad, muy contento por tener a los compañeros de nivel central presentando la propuesta en el territorio, y sobre todo premiando, ¿no?, a la escuelita del Manso, que ha salido ganadora. Así que, la verdad, muy contento.